¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Secreto de Chef. Yo soy Kevin. Y yo Boris. Una de las experiencias más agradables que tuve fue en el año 2004. En la ciudad de Cusco, tuve la oportunidad de trabajar con carne de alpaca. Un poco extraña, pero realmente exquisita. Hoy en Secreto del Chef, acompáñanos a descubrir cuál es el secreto para preparar un delicioso carpacho de lomo de alpaca. Vamos a la cocina. Bueno chicos, ya estamos listos para preparar nuestro carpacho. Bueno, para los interesados, los ingredientes están apareciendo en pantalla. Quiero presentar a Mónica y Daniel, quienes se encargaron de elaborar hoy nuestro mise en place. Para aquellas personas que no sepan qué es el mise en place, es muy fácil. El mise en place es la puesta en mesa de todos los ingredientes que necesitamos para preparar nuestro plato. Una vez listo esto, comenzamos a cocinar. Listo amigos, es hora de comenzar ya con nuestro carpacho. Bueno, tenemos listo nuestro lomo de alpaca, el cual tenemos que salpimentar para poder llevarlo a nuestra sartén. Simple. Nuestra sal. Vamos a agregarle un poco de sal. No tanto, por favor. Pimienta, de igual manera. Nuestra sartén siempre estaré calentando. Un chorrito de aceite de oliva o vegetal, si en realidad ustedes prefieran. Humectamos bien nuestra sartén. Listo. La opción en este caso, o idea personal, ¿qué cosa es? Es realizar un proceso diferente al del carpacho. A fin de que, este proceso no es el tradicional, entonces vamos a darle un estilo totalmente diferente. Médicamente, volviendo a la idea principal del carpacho. Sellamos a fuego, ligeramente fuerte, la parte externa. ¿Qué es? Gracias, Daniel. Lo único que queremos en este caso solamente es sellar la parte externa. Cuando hablamos de sellar, nos referimos únicamente a generar una costra en la parte exterior. Sin llegar a cocinar la parte interior. Una vez que hemos generado esa costra en la parte externa, yo ya tengo preparado un pedazo de aluminio. Perfecto. Y vamos a trabajar las hierbas. Vamos a incursar todas las hierbas, en este caso las hierbas andinas que hemos, en este caso, elegido, para darle el toque peruano a nuestro plato. Listo, retiramos. Lo extendemos en nuestro papel aluminio. Gracias, Daniel. Y le vamos a agregar las hierbas de nuestra elección. Puede ser muña, paico, cualquier tipo de hierba que ustedes prefieran. Ya sean hierbas andinas o hierbas locales. Esto le va a dar un toque espectacular. Humectamos, incrustando cada una de esas hierbas por la parte externa. Por favor, sin abusar de las hierbas. Si abusamos de las hierbas, ¿qué sucede? Anulamos una entre otra. Ya tenemos nuestro lomo incrustado. Vamos a realizar simplemente un caramelo. ¿Cómo es esto? Muy simple. Realizamos un rollo. Lo tenemos listo ahí. Y empezamos a girar. Eso nos va a ayudar a mantener la forma cilíndrica de nuestro lomo. Perfecto. Tratamos de ajustar las puntas hacia adentro. Como si fuera un caramelo. ¿Listo? Una vez que lo tenemos listo ahí, simplemente lo llevamos al frío. Una vez que lo llevamos al frío, eso va a empezar a soltar un poco los aceites esenciales de nuestras hierbas. Acuérdense, por favor, de que las hierbas no tienen que ser abundantes. Las hierbas de sabor mucho más fuerte tienen que utilizarse en menor proporción. Y las hierbas de sabor, lógicamente menos intensas, trabajarlas en un poco más de proporción. Por favor, esto lo llevamos al frío. A la par, vamos a trabajar nuestra salsa o nuestra vinagreta. Que es muy fácil. Vamos a trabajar una vinagreta clásica de vinagre balsámico y aceite de oliva. En proporción aproximadamente de tres partes a uno. Tres partes de aceite de oliva por una parte de vinagre balsámico. Listo amigos, no se pierdan esta siguiente parte. Listo. Mientras que nuestra carne va reposando en el frío, nosotros vamos preparando nuestra vinagreta. Una vinagreta bastante fácil y sencilla. Vamos a trabajar una parte de vinagre balsámico por tres partes de aceite de oliva. Ok. Perfecto. Un batedor de globo, por favor. Tengo por aquí aceite de oliva. Gracias. Y vinagre balsámico. Ok. Simplemente vamos a agregar una parte de vinagre balsámico. Vamos por aquí. Vamos a emulsionar una cantidad regular de sal. Una pizca mínima de sal, de pimienta, perdón. Listo. Y vamos a comenzar con nuestra vinagreta. ¿Me ayuda por favor, Mónica? En forma de hilo. Comenzamos. Mientras que yo voy preparando mi vinagreta. Nadie, si me ayuda, por favor. Vas preparando la carne. Simplemente ya para el emplatado final. Vamos a acompañar esta carne con una ensalada de hojas verdes y unos vegetales cortados muy finamente para darle el toque de color. Lo que estamos generando en este momento con la vinagreta simplemente es una emulsión. Gracias. Rectificamos la sal. Ya al final. Batimos enérgicamente. Perfecto. Paramos ahí. Y ya tenemos lista nuestra vinagreta. Agradable. Esto lo dejamos a un lado para no ser emplatado. Y que vamos a ver por aquí cómo quedó nuestra carne. Lo que se va a generar en este caso, en el tiempo de reposo, es que nuestra carne va a absorber o va a concentrar un poco los aceites esenciales de las hierbas que hemos usado. Eso lo botamos. Gracias. Y vamos a ver cómo ha quedado. Prócticamente este es un carpaccio a nuestro estilo. Miren qué preciosura de corte. El corte por lo general de un carpaccio es realmente sutil. Para aquellos amantes de la carne cruda, un plato exquisito. Miren, lo interesante de este corte es que lo tenemos ahí. Mientras yo me preparo para el emplatado. Miren, lo interesante de este corte es que tenemos la oreola o la parte externa que se genera de un color rosáceo. Y la parte interna que va a ser la parte mucho más cruda. Esa va a ser la característica especial de un carpaccio. El aroma y el sabor que le va a aplicar las hierbas andinas es realmente inimaginable. Listo. Tenemos nuestra carne lista y podemos comenzar con nuestro emplatado. Ya tenemos la carne, nuestra ensalada y nuestra vinagreta. Nos queda nada más que el emplatado. Listo. Vamos por aquí. Disponemos la carne de una forma totalmente decorativa. Demostrando un poco el corte de la carne, las hierbas. Forman casi de un abanico. Yo creo que este plato sería como para el quebo de dos personas. Y como les dije, vamos a acompañarlo de una ensalada. Una ensalada de hojas verdes y acompañado también de un poco de vegetales. En ese caso hoy he generado un poco de virutas de zanahoria, pimientos y cualquier tipo de elemento que queramos trabajarlo para nuestra ensalada. Las hojas verdes infaltables dentro de un carpaccio. Realmente el tema de color es necesario para nuestro plato. Listo. Un bol por favor para generar nuestra ensalada. La mejor forma de presentar nuestras ensaladas. Hojas verdes cortadas a la mano. Así evitamos la oxidación de ellas. Lo principal siempre va a ser tenerlas siempre frescas. A esto le vamos a agregar un poco de estos vegetales cortados finamente. Y le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Simplemente para mantener el brillo de las mismas. En este caso no le voy a agregar sal porque nuestra vinagreta va a contener ya la sal necesaria para nuestro plato. Podemos acompañarlo con alcaparras, anchoas, cualquier tipo de elemento que nos atraiga mucho más. Un plato fresco. Siempre demostrando nuestro estilo. Perfecto. ¿Qué dicen? ¿Sería atractivo? Una vez que tenemos ya dispuesto nuestro plato, solamente nos faltaría en este caso decorarlo con nuestra salsa vinagreta. Yo no voy a trabajar ningún tema recargado, simplemente voy a trabajarlo con una vinagreta bastante básica. Lo que sirve podríamos agregar, por ejemplo, en este caso serían granos de sal, semillas de sésamo, cualquier elemento que ustedes preferen resaltar dentro de ese plato. Ya las hierbas de por sí tienen un sabor bastante agradable, bastante fuerte e intenso. ¿Para qué? Para que esta carne tenga mucho más sabor. Ya con la vinagreta balsámica que tenemos aquí, simplemente realzamos cada uno de estos sabores. Sabores. Y así me quedo haciendo agua en agua. Y nuestro plato ya está listo. Listo, amigos. Así terminamos una receta más en Secreto de Chef. Un delicioso carpaccio de loco de alpaca con una ensalada realmente fresca. Y para maridar este delicioso plato, un palpolichela. A su salud. Días. 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 Sí. Gracias por ver el video.